¡Bienvenidos a Immortal Class! El día de hoy presentamos a Weaver, el terror de los Rankeds. Este héroe support es de los más fuertes que hay y que se pueden usar de 5 como de 4, pero a mi parecer es mucho más fuerte en la posición 4. Es también de los support más baneados en la DPC o el más baneado, ya que puedes salvar a tus aliados con Agamis y esto hace que el Focus te lo hagan a ti en vez de tus aliados. Pero el problema es que la Weaver es súper escurridiza y difícilmente puedes matarla. También ganar la línea está asegurado con este héroe. Además en las teamfights puedes quitar armadura a muchos héroes enemigos, que esto es demasiado, mientras que a la vez los persigues con Vessel. En fin, son muchos los motivos por el cual piquear Weaver support en esta meta. Así que comenzamos con los tips. 2. Planta el guard de Tumid. Ya que la Weaver tiene 550 de Move Speed, vas a llegar a medio antes que nadie. Así que toma los dos guards y un guard, utilízalo para guardiarle a Tumid. Esto hará que sea casi imposible que le desguardeen a Tumid en medio y tenga mucha ventaja. 2. Tener visión aquí para asesinar Couriers. Weaver es de los mejores héroes para asesinar Couriers, por su tremenda velocidad de movimiento. Así que presta atención al minimapa para dejarlo sin ítem al HC enemigo como aquí. Ojo, recordar que aquí también F.Y. deja su guard en la cima abajo del opus enemigo para tener visión de los couriers al momento que pasan a entregar los ítems. 3. Pushear y Shukuchi a dos enemigos. Este es uno de los motivos por el cual la Weaver es tan fuerte. Y es el tremendo daño de Jarras que hace en la línea. Ya que al usar Shukuchi hace 100 de daño al offlane y al support 4, sin contar con los golpes que das. Es más, puedes jalar el agro de los creeps antes de usar Shukuchi para atacar al enemigo. Porque al momento de hacerte invisible, dejan de golpearte los creeps. Y es de los motivos por el cual este héroe es tan fuerte. Y es que cuando usas Shukuchi, puedes dañar a la wave enemiga. Y de esta forma, pushear la línea para sacar niveles antes que el off o que el 4 enemigo y tener mucha ventaja. 4. Ayuda a tu core a farmear stack. Si tienes un core que no tiene recursos para farmear ancestrales. Como por ejemplo héroes como Slarv, Morphine, que no tienen una habilidad como la segunda del Sven. O de repente muchas copias como un Terroble y un Phantom Lancer por ejemplo. Usa enjambre para ayudarlos a farmear los ancestrales. 5. Farmea mientras no haya objetivos. Para sacar niveles y oro, farmea en los momentos pasivos del juego. No tengas ese mal ejemplo de los support de MMR bajos que dan vueltas en el minimapa sin saber que hacer. Como este ejemplo del support de VG. Farmea para sacar experiencia, oro y los ítems que necesita como support. 5. War para ver si el enemigo hace Roshan. Recuerda la posición de este War ya que es muy difícil que lo desguardeen. También esta posición es fuerte contra héroes que hacen Roshan. Rápido o muy temprano en el juego. Como un Huskar o un Ursa por ejemplo. 6. Haz Split Push o Pushea Líneas. Weaver es uno de los mejores héroes para Pushear. Ya que el Shukushi hace buen daño y carga rápido. Inclusive si quisieras Pushear aún más rápido. Usas enjambre y esa Wave está muerta. Así que libera la presión a tu equipo Pusheando Waves como los Pro Players lo hacen en el video. 7. Saber si tienen Sentry en línea. Puedes entrar al rango de la torre con Shukushi y luego salir del rango de la torre y quedarte cerca del rango de la torre. Si los golpes de la torre te dañan es porque tienen Sentry afuera. Y si no es que no tienen Sentry. De esta forma puedes desguardear su Sentry y estar un paso adelante del enemigo. Puede jugar más agresivo sin el temor de que te estén viendo y puedan matarte. 8. Poner Wards en posiciones peligrosas. Ya que Weaver tiene invisibilidad más 550 de velocidad de ataque. 9. Aprovecha esto y pon Wards en posiciones difíciles o riesgosas. Por ejemplo, este jugador top 100 pone Wards aquí. Muy en early game para más adelante poder gankear a los héroes que farmean en Ancient. En esta posición para asegurar el farm de tu HC abajo. Y también aquí para intentar presionar la torre más adelante. 9. Enjambre vs BKB. Recordar que el enjambre no atraviesa BKB. Pero el perjuicio se mantiene si el enemigo estuvo afectado por el enjambre antes de que usara BKB. 10. Rebottle y Regreso Rápido. Ya que la Weaver por su tremenda velocidad de movimiento puede llegar a cualquier línea súper rápido. Cuando mueras repotea tu mid y luego usa su cuchillo para llegar a tu línea rápido. Corta líneas cerca del high ground enemigo. Con Weaver puedes cortar waves muy adelante, inclusive cerca de las barracas enemigas. Inclusive cuando el enemigo tiene su tier 1, la wave que estés cortando. Por ejemplo aquí tan corta las líneas, pero corta las líneas cerca del high ground enemigo. Y forza a que los persigan y gasten tiempo en matarlo los cores. Y seguramente ni siquiera lo matarán por la tremenda velocidad de movimiento y por su ulti. 10. Gema para más control de mapa. Ya que con Weaver es muy difícil que mueras por lo escurridizo que es el héroe. Lleva Gema y desguardea todo. Así tendrás mucho control de mapa. Como aquí lo hace Tank. Misión en las teamfights. En las teamfights tus misiones son. 1. Poner un buen enjambre a los cores. Ya que les quita demasiado armadura. 2. Poner bezel a los héroes con más vida. Recordar que mientras más curados y vida tengan. Más daño les hace la bezel por segundo. 3. Perseguir o matar a los supports. Y 4. Baitear poderes. Debes de empezar a golpear algún core para que gasten sus poderes en ti. O te persigan haciéndoles perder el tiempo importante en una teamfights. Luego usa Zulti o Chukuchi y te salvas. 4. Cuidado con aliados que compren urna. Hay demasiados héroes que compran urna. Como Putsch, Invoker, Venomancer. Así que siempre pregunta a tu equipo si van a comprar urna o bezel ellos. De ser así. Por ejemplo un veno con urna. Puedes comprar ítems que te regeneren maná por segundo. Y que ayuden al equipo. Estos ítems son. Medallón del coraje. Falcon Blade. Que te da buena vida. Y combinados con unas gotas de lluvia. Siempre necesitas dos ítems de regeneración de maná. Para que sean suficiente para poder usar tu Chukuchi correctamente durante todo el juego. Ya que no tienes botas. Así que elige. Y luego de esto puedes ir Solar Crest por ejemplo. O lo dejas en medallón pequeño. Y compras el Agamys de frente. Llegamos a los ítems. Aquí mayormente lo que se hace es rushar la urna. Luego de comprar tu Magic Wand. Ya que los supports al estar en casi todas las peleas. Les es muy útil cargar su varita. Solamente cuando estés muy free. Puedes ir bezel o urna de primer ítem. Cuando en la línea no te sirva mucho la Magic. También un ítem súper importante en Weaver. Son las Raindrops. Ya que la Weaver tiene poca regeneración de maná. Y además las Raindrops pueden salvarte. Ya que reducen el daño mágico. Además estar activando Chukuchi a cada momento. Hace que gastes mucho maná. Por eso tener dos ítems de regeneración. Como en este ejemplo bezel y Raindrops. Son suficientes para poder tener el maná necesario durante todo el juego. Solo se deja en urna. Cuando los enemigos tienen muchos héroes que dispeleen. Como por ejemplo Abaddon. Como aquí. Oracle. Slard. Type Hunter. Como cualquiera de estos. Luego de esto. El ítem más fuerte quizás sea el Agami. Pero también son fuertes. Solar Cress. Si necesitas buffear a tus aliados. Como una Medusa o un Ebene. También está el Leul. Que es muy fuerte contra Axe. Para cuando inicien a tus aliados corte su iniciación. Contra Spirit Breaker. Para cancelar su Bull 2. Tan molesto. Para cancelar el duelo de la Legion. Etcétera. También cabe mencionar que a veces al build de Agamis. Es fuerte combinarlo con un Iron Disc. Ya que al no dejar que el enemigo mate a tus cores. Intentarán hacerte el Focus a ti primero. De esta forma arruina su estrategia. Y los dejas expuestos. Y más. Si el enemigo tiene daño explosivo como Tyne y Lina. Es muy útil aquí en Lion Disc. También están Lotus Or. Para tus cores. Lente Eterio. Para asegurar tu ulti con Agamis en un aliado. Force para tus cores. Y hasta Atos o Gleimnir. Contra héroes escurridizos. Esto por ejemplo lo hizo Papi. Contra por ejemplo Anti-Mage o Queen of Pain. Darcyr. Recordar que cuando tienes Gleimnir. Anti-Mage no puede devolverlo con su tercera. Ya que es un casteo al suelo. De la misma forma es el Linken en una Queen of Pain. Ya que el casteo es al suelo. No lo bloquea la Linkens. Llegamos a la progresión de habilidades. Existen varias estrategias para subir tus habilidades. Comenzamos con las menos conocidas. Número 1. Maxear primera y segunda. Sin ningún punto a tercera. Esta construcción. La copié de una Weaver Spammer Trop 200. Me parece muy fuerte. Aunque tengas que sacrificar tu ataque germinado. Pero tiene mucho sentido. Es que si se dan cuenta el enjambre ataca por si solo. Y cada vez más rápido mientras más niveles tenga. O sea es como si en vez de que atacara la Weaver varias veces con ataque germinado. El enjambre estuviera atacando en vez de Weaver. Cubriendo ese daño. Y a la vez que ataca más rápido. Y reduce la armadura también más rápido. Cada vez que tienes más niveles en enjambre. También es importante saber que en nivel 1. El enjambre tiene mucho cooldown. Es un cooldown de 44 segundos. Es casi como la recarga de un ulti. Y mientras juega en Weaver. Se darán cuenta que muchos kills se pierden. Debido a que no recargó enjambre rápido. Es por eso que esta construcción es tan fuerte. 2 puntos a enjambre y 1 a chukuchi. Esta construcción también me parece muy fuerte. Por las razones explicadas de la importancia de tener más puntos en enjambre. Es casi igual a la anterior. Solo que la anterior daba prioridad al chukuchi. Antes que al enjambre en el nivel 3. Pero aquí al nivel 3 le das prioridad al enjambre. Pero inmediatamente después cambiamos la prioridad al chukuchi. De esta forma llegas al nivel 6. Teniendo 3 puntos en chukuchi. Y 2 en el enjambre. 3. 1 punto para cada poder. La construcción más balanceada. O de competitivo. Es darle 1 punto a cada poder. Y es además quizás la construcción más fuerte. De todas. Si revisan todas las partidas competitivas. Se darán cuenta que los jugadores del TI. Hacían esto en casi todas las partidas. Al jugar Weaver Support. Y es muy fuerte. Porque te permite jarrasear con ataque germinado. Y chukuchi. Y cuando se presente la oportunidad de kill. Que no muchas veces sucede en una partida competitiva. Usas el enjambre. Y consigues el kill. Luego de esto. Obviamente es darle. Solamente un punto a enjambre. Y ataque germinado. Y los demás puntos se maxean chukuchi. Talentos. Los talentos son los más simples de la Weaver. Como la Weaver de este meta va por Vessel. Que le da mucha vida. Obvias el talento de fuerza del nivel 10. Y vas por el daño del chukuchi. Ya que es importante para hacer daño en teamfights. Y por la importancia también de pushar las líneas. Como Weaver. Luego. Ya que la Weaver no golpea muy rápido por tener ítems de support. Se le da a más dos ataques para matar el enjambre. Luego al nivel 20. Más 0.5 de reducción de la armadura. Del enjambre. Y al nivel 25. Dos cargas de chukuchi. Últimas menciones. No siempre deben de hacer lo mismo. Ojo. No deben de tomar todo esto como un dogma. Hay veces en las que consigues muchos kills. Y puedes armar otros ítems jugando como support. O puedes carriar jugando de support. Les doy un ejemplo. En la que carrié jugando support. Y ganando la partida. Me tocó una partida. Donde el hard carry estaba muy atrasado en ítems. Y yo había matado mucho haciendo support 4. Tenía mucho oro. Entonces decidí armarme y matar a los supports. Ni bien comienza la teamfight. Y armé Diffusel y BKB por la arena del Mars. Ya que el Mars se dio cuenta de que estaba carriando el juego siendo de support. Y me empezó a hacer focus a mi con su arena. Es por eso que compré la BKB. Esta no es la única build de 4 con la que puedes carriar siendo support. Es más. La build más fuerte de support 4 para carriar. Me parece Orkid y Gleibnir. Para cancelar TPS. Pero la verdad es que son raras las ocasiones que suceden. Son solamente una de 20 partidas que necesitas armarte parecido a un core. Porque desde la vez que compré Diffusel. No me ha vuelto a tocar otra partida así. Las demás veces la gané con Weaver. Comprando los ítems normales como Bessel y Agamys. Y bueno. Llegamos al final del video. Si les gustó el video no olviden compartirlo. Si desean algún tema en especial para un siguiente video. Déjenmelo saber en los comentarios. Que los leo a todos. También activen la campanita para que Youtube les avise que subí nuevo video. Y si es posible darle like. Ah, por cierto. Acabo de llegar fácilmente con mi Smurf a 6300 de MMR jugando Dazzle mayormente. Pienso llevarla hasta 7000 de MMR. Para que cada vez este canal sea una fuente más confiable de información. Les agradezco a todos los que llegaron hasta aquí. Y recuerden. I weave your fate.